Y con Alejandro Bonalumi presentamos, con la empresa General Güemes, mejor dicho, presentamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? No es una forma de decirlo, las condiciones climáticas son difíciles, son adversas, son complicadas, pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a una protesta del campo. Hoy tuve distintas opiniones respecto a esta protesta del campo, dice especialmente en la sociedad rural, un día explicativo de cómo está el campo a la sociedad urbana en Buenos Aires. A ver, yo no voy a discutir si el momento político es o no, si corresponde o no, cada uno sacará sus conclusiones. Si esto se debió hacer ahora, si se debió esperar un poco, si se debió plantear de otra manera. Yo creo que esa es una discusión al margen de lo que yo voy a comentar ahora. Lo que sí hay datos concretos, 21.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector frigorífico. 142 frigoríficos que no existen más. Hoy se sumó uno de Bariloche, 143. La superficie de producción de la caña de azúcar, del algodón, del arroz cayero, el 94% de la zona sembrada de maíz no es rentable, cayó a la superficie de trigo. Perdimos 10 millones de cabezas de ganado, perdimos mercados internacionales de carro, estábamos como tercer exportador, somos el decimo primero. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Claramente hay un error en la mayoría de las políticas agropecuarias que tuvo este gobierno. Yo no sé si por acción, por omisión, por falta de diálogo, por no escuchar a los que saben, por ser un gobierno corpiado, yo no voy a hablar de eso, voy a decir simplemente que hoy la foto es un dolor de cabeza para el sector agropecuario. Y creo fundamentalmente que es un error estratégico de proyecto, de forma de actuar, porque si uno, dos, tres rubros tienen problemas, vos podés traducir que es un tema internacional, que es un problema climático, buscar una excusa, aquí puede ser cierta. Si vos decís que cerraron tres, cuatro, cinco, ocho frigoríficos, diez frigoríficos, y yo te digo, está bien, fueron mal administrados, estaban ubicados en un lugar no propicio, pero todo, absolutamente todo, o la gran mayoría de las cosas están logrando. Y eso marca que hubo un error en la política agropecuaria. Habrá que sentarse, habrá que ver el nuevo gobierno, habrá que buscar a los que saben, habrá que abrir una mesa permanente de diálogo buscando el lugar, en la decisión y la decisión ideal para cada sector, pero insisto el campo, lo que genera genuinamente con la industria las visitas que ingresan al país. En un país que justamente produce alimentos para 400 millones de personas, no podemos darnos el gusto de que se pierda plata, de que dos millones de tallas hoy por hoy no produzcan porque no es negocio. Me parece que hay cosas a arreglar y en el campo fundamentalmente esto debe ser clave. Terminumbre, previsibilidad, diálogo y medidas en cómodo. Chao chicos, nos encontramos la próxima.